Hola amigos, soy Raúl de Cocosas.com Hoy vamos a ver cómo hacer un limpiador en base a cítricos, a cáscaras de naranja, de pomelo o de cualquier otro cítrico que tengamos en la casa y un poco de vinagre para poder hacer un limpiador multiuso y encarar un poquito el tema de la limpieza más natural de nuestro hogar sin tantos tóxicos. Y digo tóxicos, no químicos. Hay muchos químicos que podemos usar. El bicarbonato de sodio que todos usamos y tomamos por natural es un químico. No tenemos que ser quimofóbicos, sino toxicofóbicos. Lo que tenemos que evitar son aquellas cosas que son tóxicas. Para esto hay grandes aliados, bicarbonato, vinagre, cítricos, entre otros. Si quieren profundizar más e ir viendo otras cosas que pueden hacer en el hogar para limpiar ecológicamente simplemente con buscar limpieza ecológica en Google, el primer artículo es de Cocosas. Es un artículo muy extenso, es una guía completa donde tienen soluciones para todo. Para el piso, para la nevera, para lo que sea que tengan que limpiar para el horno. Está allí, en la guía ecológica de limpieza ecológica 2019 de Cocosas.com. Pero hoy vamos a ver este limpiador en base a Citrix. El limpiador es muy sencillo de hacer, ¿verdad? Ahora solamente precisamos los restos que nos quedan de usar limones, naranjas, pomelos, mandarinas. En este caso tengo de limones, de pomelo fundamentalmente. Los pongo en un frasco, yo tengo este frasco bien grande que conseguí para hacer esto. Simplemente y lo voy completando con vinagre. Vinagre, cáscaras, ahí lo voy dejando. Esto lo puedo dejar meses, ¿verdad? Y al poco tiempo, que esto esté un par de semanas o así, realmente va a ir extrayendo el vinagre. Se va a ir infusionando el vinagre con el contenido del cítrico. Y nos va a quedar un vinagre de limpieza mucho más potente de lo que es sencilla el vinagre, ¿verdad? Aparte del ácido acético, vamos a agregarle los ácidos del cítrico. Yo uso este vinagre, que es vinagre incolor o vinagre blanco, ¿verdad? Que es vinagre que se obtiene a partir de plantas y se destila. Entonces, al destilarlo del alcohol producido por las plantas, se destila el vinagre. Fundamentalmente esto se hace con patata y cosas así. Este vinagre es el mejor para la limpieza porque no tiñe, ¿verdad? Porque es blanco. Ahora bien, cuando lo infusionamos, puede que... Bueno, esta botella igual tiene un color verde, entonces se ve más acentuado, pero puede quedar con un colorcito más tipo ámbar o así, pero igual no va a tener ni nada. La forma de usarlo es ponerlo en una botella difusora y simplemente como cualquier otro multiuso. Esparcimos y pasamos nuestro... lo que sea, ¿no? Un paño, un estropajo, lo que tengamos a mano para limpiar. Limpia súper bien todo tipo de superficie. No quedan lamparones, sirve para limpiar cualquier cosa. Tampoco daña plásticos. He probado con varios plásticos. O sea, igual siempre debemos probar un poquito la superficie, pero limpia súper bien. También podemos usarlo en adición con otro infantable, en esto de la limpieza, que como les decía, sí es un químico, que es el bicarbonato de sodio. ¿Cómo lo usaríamos con el bicarbonato de sodio? Supongamos, por ejemplo, que yo tengo esta sartén con algo muy, muy pegado. No sé, supongamos que tengo un resto de comida que está muy pegado. Pues yo podría fácilmente espolvorear el bicarbonato. Luego, con el mismo bicarbonato, pasaría así con el esparadrapo, a modo de que vaya puliendo y metiéndose en todas partes. Y luego, por último, le puedo dar con el vinagre. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto que está pasando ahora. Una reacción de ácido con base, ¿verdad? El bicarbonato es una base fuerte, bueno, no fuerte, pero es una base, y el vinagre tiene un componente ácido importante, entonces reacciona y hace esta desfervescencia. Esta desfervescencia va a hacer que cualquier resto de suciedad que estuviera incrustado, digamos, lo va a ayudar a liberar y a sacar, y luego simplemente removemos y enjuagamos con agua, y esto nos quedaría súper limpio, fácilmente. Sencillo que es de hacer un lupiador multiuso, esto quita grasa también, espectacularmente, se instituye, digamos, a los clásicos Mr. Músculo aquí en Latinoamérica, o Don Limpio allí en España, KH7 y demás, simplemente con un poco de vinagre y algunos cítricos. Una forma de utilizar algo que tiraríamos normalmente a la basura, y obtener un producto que nos ayuda a tener una limpieza ecológica y sostenible en nuestro hogar. Fue todo, amigos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que le den like, que lo compartan, que les haya parecido interesante. Déjenme sus comentarios abajo, siempre los leo y los contesto. Y cualquier otra consulta o pregunta o lo que sea, me la hacen. También les voy a dejar en la descripción un par de posts de cocosas al respecto. Hay un post exclusivo de limpieza con cítricos que tengo en la web, porque los cítricos dan para mucho más, porque ya te digo que se puede limpiar muchísimo con cítricos. Y vamos a estar todo este mes dedicándonos a cosas de limpieza. Yo hace años tiré una idea por redes sociales que era declarar un día como el Día Internacional de la Limpieza sin Tóxicos. Bueno, lamentablemente, no mucha gente se unió a esa idea, pero bueno, sigo potenciando que podemos limpiar de otra forma, que no hace falta cosas tan tóxicas para tener nuestro hogar al alcance de cualquiera para limpiar, digamos. Que podemos limpiar de una forma mucho más natural e igual de efectiva y de segura, porque este limpiador a su vez también remueve bacterias y todo lo demás, ¿verdad? Y si queremos asegurarnos mayor todavía por desinfección, podemos agregar un poco de alcohol a la mezcla. Una parte de vinagre y una parte de alcohol. De un alcohol bajo de 75 grados y ya estaríamos. Tendríamos un producto maravilloso. Muchas gracias por los minutos prestados. Nos vemos en un próximo vídeo de cocosas.com